Son sandalias. Bueno, son... ¿Qué son las sandalias? Marca Lionfish. Son Guchinango. Voy a hacer un lavadero, fíjate. Te empujo. Hijo de tu puta madre. Hijo de tu puta madre, cabrón. Voy por ti, tranquilo. Voy por ti. Voy por ti. Mira el Twitch de Punko, güey. ¿Cómo? ¿Qué Twitch? Mira la transmisión de Punko. Twitch es... Es un radio que tenemos aquí. Ah, amigo. Entiendo, entiendo, entiendo. Pendejo están roleando, sí es cierto. Es muy raro ese galgo, eh. Sí, es un poquito raro. Yo soy como... Yo pateo con izquierda y derecha. Me hago hombre y mujer. De hecho... Mi amor, si quieres... Si quieres puedes venir aquí conmigo, güey. No, por favor, no. Me voy... Me borra lo tiene, padre. Es que así como polla yo. Yo... Hasta que huevote, padre. Yo solo escuché que... Con esos... Con esos huevos, la verdad, yo no me hubiera hecho padre. Ay, mi amor. Pero... Pero... Yo también tengo un lado muy... Muy... Muy sentimental. ¿Quieres... ¿Quieres verlo? No, 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 no. Así está bien, así está bien. Quiero comerme una polla. ¡No! Me encantaría comer... ¡Pobrino esa pendejada! Quizado. Un horror, un horror. Un horror. Un horror. ¡Ah, se me rompió! ¡Aquí le pegamos a los muertos! ¡Yo! Dele, dele, dele. ¡Partanle a su madre! ¡Esto a mí no! ¡No! ¡No funciona si le pegan muy rápido a los clics! ¡No funciona si le pegan muy rápido! ¡Espegan, espegan! ¡Espegan, espegan! ¡Espegan, espegan! ¡Espegan, espegan! ¡Espegan, espegan! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡No! Tranquilo, te desprevimos. ¡Coño! Así es. Seguimos directo. Bien, a ver... Listo. Arreglado. Mira, acá hay más. Bueno, más o menos. Más madera para acá arreglar. Más madera. ¡No, hombre! ¡Gracias! De nada. ¡Van a estar los amigos! ¡Van a estar los amigos! ¡No, hombre! ¡Van a protegerlo de todos los putos monstruos que vean! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Van a ver esto y se van a alejar, amigo mío! ¡Se van a alejar! ¡No! ¡Van a decir! ¡No! ¡Ese güey tiene seguridad máxima! Va a tener... Espera. Yo llegué hace mucho tiempo. Mi familia es pollera desde hace mucho tiempo. Y ha estado aquí mucho tiempo antes del reinado de la reina. Y nunca se hizo nada. Entonces, en estos momentos, yo estoy totalmente molesto. Y los demás pueblerinos también lo estamos. Estamos, estamos. Creo que la palabra correcta es... Estamos molestos, mi rey. Estamos... Estamos su ayuda. Necesitamos que llame a todas sus tropas. Necesitamos hacer un golpe de estado. Pero no tenemos la suficiente fortaleza. No tenemos a las personas. De hecho, Galgo, Alex, nos falta quitarnos... Ah, nos cambiamos, nos cambiamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Este... Necesitamos más armas. Necesitamos... Más... Más manos para la lucha. No sé si pueda traer... Más tropas de su reino. No pasa de él. ¿Qué iba a decir? Mejor ya no te voy a decir nada. No, no. Es que le iba a salir mal. Por cierto, alguien quedó muerto aquí. ¿Quién quedó muerto? No te interesa saberlo primero. ¿Qué hace? ¿Quién le hizo daño al rey? ¿Qué te pasó? Estabas ahí tirado. Ayúdame, me siento raro. ¿Quieres decirte bien? ¡Ayúdala! ¡Tómala! 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 ¡Ayúdala! Esto te pasa por... ¿Tienes mollito? Tómame mi páncreas. Perdón. Me alteré. Me alteré como él. No sabía encontrar la paz. ¡Ayúdala! 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 ¡Padre! ¡Por acá! ¡Padre! ¡Por aquí! ¡Por aquí padre! ¡Ayúdala! ¡Padre! ¡Padre! ¡Cárgalo! ¡Cárgalo! ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! ¡Padre! ¡Sub ahí padre! ¡Sub ahí padre! ¡Ay! ¡Hijueputa! Me muero. Ya, 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 ya. Por esta mochila. Y si me dice el rey y la reina que cómo la conseguí, yo les diré que Dios se lo pague. Así. Sí, 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 sí. Exactamente. Muchas gracias que Dios se lo pague, porque yo no puedo. Así lo diré. Así, exactamente. Es aprendido, pueblosito. Ustedes vayanse adelantando, tengo que ver el mafa para ver qué ruta tomaremos. Claro, claro. Yo tengo un caballo El caballo mío está ya en el estábulo Vale Marihuanol se llama Nuevos exactamente, padre Natural Sí, esas medicinas naturales son muy buenas Extracto de mitrosote, le va a encantar De mitrosote Perfecto Ay, yummy, yummy ¿Puedo ponerme ropa para los... No, no, no No, padre No, padre No se preocupe Sí, dime, dime Bueno, mames Posiblemente ese güey esté muerto O posiblemente esté frente a mí Digo, mamá Mamá, decís llegar un bien dañado Pero, pero, pero Pero no es mi culpa Que te llames neto Y que encima tengas la misma cara que él ¿Sabes? O son hermanos gemelos Tengo buena cara Que chucha Tengo una cara común Y ya Como una llama Les explicamos Galgo, un buen anfitrión Pues yo también, este Soy transparente como soy Y la verdad es que a mí me gusta la vida Alegre La vida La vida Los colores Un poco más transparente Sí, no, yo todas esas cositas A mí me gusta ponerme esas cositas Demasiado transparentes diría yo Sí, diría yo Sinceramente, padre Me gusta, me gusta su biología Eso que le está escurriendo ahí Es agua bendita, padre Sí, ma Es un chorrito que me está Hasta Gracias.